Bueno, pues buenos días. En primer lugar, gracias por estar en esta rueda de prensa que hemos convocado con motivo de hacer la presentación de la campaña que hemos realizado en la ciudad para exigir a Esperanza Aguirre y al Gobierno de la Comunidad de Madrid la gratuidad en los libros de texto. Quiero también agradecer la presencia, quiero agradecer en este caso la presencia de los partidos políticos, tanto del Partido Socialista Obrero Español como de Izquierda Unida, agradecer la presencia de la UGT, el secretario general comarcal, ha excusado la presencia de la secretaria general comarcal de Comisiones Obreras que tenía otro acto y agradecer también a Claves, la coordinadora de asociaciones vecinales de Fuenlabrada, al Consejo de la Juventud que también nos acompaña su presidente y a la Federación de Ampas de Fuenlabrada. Quiero agradecerles enormemente el hecho de que el llamamiento que hicimos hace ya un mes aproximadamente, respecto a exigir al Gobierno regional, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a través de la recogida de firmas, la gratuidad de los libros de texto, pues haya tenido el éxito que esperábamos y que desde luego ha tenido, y que es una respuesta ciudadana ante los diferentes recortes que está haciendo en materia de educación el Gobierno regional y sobre todo los temas que tienen que ver con las becas. En ese aspecto informarles que hoy a día de hoy hemos superado las 27.000 firmas, aunque la nota de prensa que habíamos planteado eran con los datos que teníamos el lunes, pero estamos ya superando las 27.000, y yo espero que el próximo jueves, que haremos, este jueves no, el de la semana próxima, nos presentaremos en la Puerta del Sol para registrar, yo creo que vamos a llegar a en torno a 30.000 firmas en los próximos días hasta esa fecha, por lo tanto es un número muy importante de Fuenlabrada que se ha movilizado a través de sus colectivos ciudadanos, y lo registraremos en la sede del Gobierno regional para que se tenga en cuenta por parte del Gobierno regional la gratuidad de los libros de texto. Hemos sido la primera ciudad que ha hecho este tipo de movilización, esperemos y deseamos que esto también tenga eco en otras ciudades, porque la situación que se vive en Madrid, fundamentalmente la Comunidad de Madrid, está en una situación en la cual hay otras comunidades autónomas que tienen la gratuidad de los libros de texto, y en este aspecto también quería trasladarle un mensaje, por último, al Partido Popular de Fuenlabrada. El mensaje es que, en primer lugar, se ha reconocido por parte de todos los colectivos ciudadanos el esfuerzo complementario que está haciendo el Ayuntamiento de Fuenlabrada, dentro de sus propios presupuestos, para ayudar a las familias en la adquisición de los libros de texto, que, como no se puede escapar a nadie, pues agrava lo que es la economía familiar, sobre todo a principios de curso, y el Ayuntamiento de Fuenlabrada ya puso, hace un par de años, una ayuda complementaria para los alumnos de primaria, y este próximo curso, tal y como lo hemos indicado, lo plantearemos para los alumnos de secundaria, pero entendemos que tiene que ser la Comunidad de Madrid la que aborde la gratuidad de los libros de texto, a diferencia del Partido Popular de Fuenlabrada, que lo que quiere es seguir grabando lo que es las economías de este Ayuntamiento, y que lo paguen los ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada. Nos parece totalmente injusto, y por eso también es uno de los motivos por los cuales hemos realizado esta campaña, que ha dado unos resultados satisfactorios, y que vuelvo a repetir, y con eso sí ya finalizo, para dar la palabra a los que están en la mesa conmigo, pues agradecerles de antemano esa colaboración que han tenido con el Ayuntamiento de Fuenlabrada y con el llamamiento que hice hace un mes, y que vamos a ver si de esta forma el Gobierno regional es sensible a la necesidad de las familias de Fuenlabrada, y por extensión a unas familias de toda la Comunidad de Madrid, como hacen otras comunidades autónomas. Por mi parte nada más, y ahora ya pues cedo la palabra al secretario general de Partidos Sociales.